Amigos del canal CNC, estamos con el joven Manolo Fernández, quien nos va a decir sencillamente quién es él y a qué aspira. Muy buenas tardes a toda la audiencia del canal CNC, mi nombre es Manolo Fernández y soy aspirante al Consejo de Valledupar. ¿Qué le preocupa, quién le lleva a ocupar un escaño en el Consejo de Valledupar? Bueno, esta aspiración nace de la problemática que tenemos en Valledupar tan grande del desempleo y de la inseguridad que estamos viviendo. ¿Cuál es el problema que más ve usted, que le preocupa al pueblo general y que podría usted ayudar a solucionarlo en el Consejo? Como ya lo decía anteriormente, creo que el problema más grande que tenemos en la ciudad es el alto nivel de desempleo que hay. Las personas diariamente manifiestan que no hay empleo en la ciudad y este mismo problema de desempleo nos lleva a los altos niveles de inseguridad que estamos viviendo. El desempleo causa la inseguridad. ¿Y cómo sería la forma para que la juventud hoy en día de Valledupar buscara la posibilidad de trabajar y no estar en bandas delincuenciales que están azotando más que todo la población vallanata? En eso quiero enfocar yo mi proyecto desde el Consejo y es que se apoye desde la administración programas de emprendimiento que permita a la ciudadanía tener sus propios negocios apalancados con la administración municipal para que disminuyan estos índices de desempleo y a la vez disminuya la inseguridad y estos jóvenes no tengan necesidad de pertenecer a estas bandas delictivas como ya lo manifestaba. Manolo Fernández, ¿por qué deben votar por usted para el Consejo Municipal? Deben votar por Manolo Fernández al Consejo de Valledupar porque soy una persona joven pero con experiencia y con ganas de servir a mi municipio. Y esto lo pueden hacer marcando este 27 de octubre el logo del partido de la U y el número 9.